Y así, iniciamos como todos los jueves a las 10 de la mañana, este es su programa que se llama Voces de la Comunidad Y de conducción, Reina y Carlos Vélez por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org La otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo, buenos días ¿Qué tal? Estamos listos para llevar otro programa en la serie Voces de la Comunidad Y pues gracias a Dios estamos nuevamente, como lo digo siempre, en este recinto Llevándoles a ustedes un poquito de información, temas que pueden servir para el desarrollo de la vida de nuestra comunidad latina ¿Cómo? Siguiendo cada una de las sugerencias ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en realidad lo que traemos es algo bueno, algo beneficioso Que siempre da en algo que produce para el futuro Un pensamiento positivo Pero dejémonos de tantos sermones, gracias por sintonizarnos, donde quiera que sea y a la hora que sea Y pues en noticias les puedo decir que Las mujeres están de moda en la política mundial Y este domingo, este próximo domingo, 1 de junio ¿Esa es la fecha, verdad? Sí, sí Ok No, el domingo es creo que 2 El domingo es 2 de junio Ana Jarro y Carlos Vélez, tu hermana Julia es Sí Muchas gracias Muchas gracias Y saludos Les decía que este domingo, primer domingo del mes de junio Es la elección en México, la elección presidencial Y ese día, puede ser que se dé el escrutinio más allá de uno o dos días Pero, ese día probablemente se sepa de qué lado está la población mexicana ¿Verdad? A qué le va como algo simbólico e ideológico para el futuro de los próximos 6 años en la República Mexicana Felicitaciones, usted también tiene derecho a votar, hágalo Elija porque después no se vale Se pueden votar desde acá también, ¿no? Los mexicanos de acá Creo que sí, ¿verdad? Sí Este, y aparte de eso, después no vayan a decir Yo no voté por fulano o por fulana No, no, no se vale La democracia es pareja, para un lado o para el otro ¿Verdad? Entonces, la candidata presidencial oficialista, o sea Del partido del actual gobernante Exacto Claudia Shinban, elogió a la ex aspirante a gobernadora por el Estado de México Alejandra del Moral Por renunciar al partido revolucionario institucional En una carta al presidente del PRI, Alejandro Moreno Del Moral, afirmó que decidió poner fin a su militancia en ese partido Tras considerar, considerar, debo decir, que se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente de ese partido Sin espacio, sin espacio para el debate o el ejercicio de criterios propios O sea, a ella le estaban diciendo lo que tenía que decir Darle letra Entonces, ¿cómo es posible que alguien pertenezca a un partido y no tenga sus propios pensamientos? Entonces El mensaje humana dice, bendiciones mis grandes amigos Gracias Shinban destacó que sostuvo un encuentro con Del Moral En el cual se encontraron más coincidencias que diferencias Y le agradeció lo que calificó como su decisión de sumarse al proyecto mandatario actual En favor del pueblo de México Eso es de parte del oficialismo Pero, por eso les digo Este domingo se sabrá de qué lado está el ciudadano mexicano Si está con el oficialismo actual Claro En realidad no quieren ese gobierno Ok Entonces, ¿cómo es posible? A través del voto Que quede claro Según destacó en su cuenta en la red social X antes Twitter En la que se publicó una foto Una fotografía de ambas dirigentes Durante una entrevista Del Moral confirmó que se reunió con la candidata oficialista Pero no detalló de qué manera se unirá a su proyecto Ya eso es futuro Ya estando alguien en el poder Se ajustan Para poder llevar a cabo un mandato Que en realidad beneficie En este caso a la República Mexicana Ahora Aquello de que muchos critican De que abrazos y no balazos Abrazos Sí, exacto Esa es una de las políticas del actual régimen de López Obrador Ah, mira Sí Entonces Él está llamando a la paz Con pensamiento Concordia ¿Qué cosa? Que todo el mundo se lleve bien Que se olviden de que Lo que existe Mal habido Se pronuncia mal ¿Cómo se llama? Se pronuncia que los narcotraficantes No hacen buen bien No hacen buen beneficio Cosa que otros dicen que A Dios gracias de pulano que nos dio En fin Pero Que todo esté Bajo La norma Constitucional La norma De la Carta Magna De México Bajo la ley pues ¿Verdad? Y no Los negocios Sucios Y subterráneos No, no Este Si México quiere cambiar Que son Millonadas de personas Quiere cambiar A ser Diferente Y ser señalado De manera Diferente Y que se olviden Del narcotráfico Sería algo Elocuente Algo Que se admiraría Porque 7 u 8 millones No significa nada Con los 130 y pico De millones De habitantes En la República Mexicana Porque es una de las Naciones más pobladas Del mundo Y nos estamos metiendo Muy a fondo Dentro de la Política Mexicana En fin Lo que queremos Dar A lucir Es que Este domingo Hay elecciones En la República De México Y usted Vote Por quien más Simpatiza Y que Que gané El que El más mejor El que gana el más mejor El que gana el más mejor Bueno Eso en Política Y si usted se quiere No, no, no Un momento Tengo algo Todavía El sueño de ver A Lionel Messi En los Juegos Olímpicos De París Este junio 2024 Parece Que llegó A su final De acuerdo Con varios reportes De la prensa argentina En donde dan Como un hecho La ausencia Del astro Del Inter Miami Aunque igualmente El equipo dirigido Por Mascherano Lleva Tres jugadores De nivel mundial Aparte de los Que descoyan Juvenilmente En el fútbol Argentino Y uno de ellos Es El Dibu Martínez El Dibu Martínez Es un portero Que en este momento Y ya no digamos Julián También Que juega Para Manchester City Que resulta Que esos dos elementos Pesan Y hay un tercero más Que en este momento Se me escapa de la mente Porque no lo estoy leyendo Y Mascherano Lo tiene En lista Que resulta Que son tres elementos Del campeón mundial Para La selección argentina Que va a participar En los Juegos Olímpicos Y se espera Que dé Un espectáculo De primer nivel Porque Esos tres elementos Más los otros ocho Dentro del terreno de juego Que son jugadores De calidad De primera división Son juveniles Eso sí Pero ya debutados Dentro del fútbol Profesional Eso significa De que Argentina En este momento Es candidata A llevarte también El campeonato Olímpico En junio En París Eso En deportes ¿Y ahora? Sí Ahora si usted Quiere casarse O renovar votos Ok Le sugerimos Primero ¿Y la casar la licencia? A que su licencia Porque de lo contrario No hay ceremonia ¿Verdad? Porque no sería oficial Entonces Su licencia La obtiene En tercera Y Clark Acá en el downtown De Las Vegas Y pues Está abierto Hasta la medianoche Así que usted Tiene el tiempo Para planificar Y luego Su ceremonia La puede realizar Reina Belize En español En español Y en el lugar Donde usted Elija Exacto Donde usted Se quiera casar Puede ser Su casa Puede ser Esta radio Puede ser El parque En fin Donde usted Quiera plantarse A casar Es permitido ¿Por qué? Porque tiene Sus derechos Nombrados Bajo esa licencia No le piden Hágalo bajo el techo O debajo de un árbol O al aire libre No Donde usted quiera Y ese certificado De matrimonio Es válido Alrededor del mundo En cualquier país Aquel Cuento que se hacía antes Si te casas En Las Vegas Eso no vale Mentira Eso es una mentira Muy grande Aunque eso sí Lo que pasa En Las Vegas Tiene que suceder Nuevamente En Las Vegas ¿Qué quiero decir Con esto? Si se casó En Las Vegas Para divorciar Venga También En Las Vegas Bueno Alrededor de Estados Unidos Sí Pero La forma de Estado Es mucho más difícil Sí Claro Pero Esa La sugerencia Y Este Primer lugar Este Para recomendaciones O para información Llame al 702-401-2206 Y luego En la ceremonia Viene también El banquete Ahí está Y la gelatina El banquete Donde usted puede degustar Una salsa de primer nivel De mango habanero Sabor delicioso Y aparte Una gelatina También de esas personalizadas Que Son diferentes A las que usted conoce No son de cajita Son gelatinas Preparadas Son Con un proceso Que Mis respetos De primer nivel Y donde quiera Que busque Cualquier clase De gelatina No baja De precio De 35.99 Y hay unas Que las ponen Un poquito más baratas De 25.99 Pero Son gelatinas Corrientes Discúlpeme No hago menos A la competencia Pero Lo que es Es ¿Verdad? Entonces Repito Para todo esto El teléfono es 702-401-2206 Ahí estamos Y estamos en espera También de nuestra invitada ¿Verdad? Que se le veó el ojo Me parece O a lo mejor está afuera Y no puede entrar Y había mandado un mensaje Es una broma Seguimos Pero podemos desarrollar Nosotros Un espacio En el cual podemos Referirnos A las cosas Que están sucediendo En las leyes Y que pueden ser De algo De beneficio Mañana Hay un evento Olivia Díaz No El sábado El sábado Sí voy a hablar Del evento El sábado Porque es Muy importante Para las personas Que quieran Este Unirse A apoyar A la concejal Olivia Díaz Del distrito Número 3 Este La verdad De que De que Una forma Muy sencilla Es hacerlo A las 8 y media De la mañana Tendrían que haber Reservado Este No sé Por qué pedían La reservación Pero Fue algo Que se me Se me mencionó Este Para todas Aquellas personas Que Que quieran Ir A la Super caminata Que va a ser En el En el parque A las 8 y media En el parque Yo no voy a poder hacerlo Ahí nos reunimos Con el En el Baker Park En la 1010 East De San Luis Verdad Y ahí vamos a estar En el código postal 89104 Que es uno Que le corresponde A la No A la concejala Este Todos A apoyar A Olivia Díaz Todas aquellas personas Que estén dispuestas Bueno Si no puede ir Porque está trabajando Sabemos que Este es Es una ciudad 24-7 Pero no se le olvide Ir a votar Las votaciones preliminares Son del 7 al 11 de junio Y luego tenemos Las finales Que son el 5 de noviembre Yo ya En sumamente A mí me decepciona Un poco Hablando de la parte Política No soy muy política Tengo mis preferencias Pero no ando ahí Muy Muy políticamente Mezclada con todo Pero este Me parece Una falta De responsabilidad Una falta De De hacernos A un lado Del derecho Que tenemos Como votantes De no querer participar Hay muchas personas Que dicen No Yo no quiero Yo no quiero Inscribirme Yo no quiero ir A votar Porque es la misma cola Con Verdad Independientemente De la gata Que se ponga Pero también Pero después Son los que se quejan No votan Pero se quejan Hay 5 preguntas Importantes Dentro de las votaciones También Verdad Y una de ellas Es de que se le quiere Quitar los taches A los pamper De los adultos Y de los niños Que es bien importante Cuántas mujeres Están recién paridas Que necesitan Sus niños O sus niñas Nos está viendo Nelson Terán Y Luis Tamayo Aquí Aquí le estamos esperando Acá Nelson Le estamos esperando Entonces Este Es bien importante Que Este Se nos Se le quite El impuesto A los A los Los taches Como se dice Como comúnmente Se conoce A los A los De adultos Y de niños Ya vamos para adultas Ya somos personas adultas No sabemos Cuántas personas De nosotras También vamos a usar Papel Que no nos importa Si Debería de importarnos Porque Hemos sido madres Tenemos nueras Tenemos hijas Entonces Que están en Completa Procreación Entonces Tenemos que Ver la manera De ayudar Esa es una cosa Muy sencilla Pero Las elegimos Y si nosotras O nosotros No conocemos Bien a la persona Que va corriendo O como se le dice Aquí O que va compitiendo En ese En estas elecciones Por favor Váyanse al google Así como lo usan Para el facebook Es lo que dice Por lo de los jueces Porque hay jueces Que no lo conocen Y ahí va a escuchar Algunas opiniones Controversiales De acuerdo No de acuerdo Pero que le van a servir Para poder Este Elegir A la persona Correcta En cuanto a educación También Hay personas Que son Sumamente Importantes En educación Y realmente Este También Hay que votar Por ellas Porque acuérdense Que los niños Y las niñas Usted no va a poder Privar ese espacio Lo va a tener solo ahí Este Realmente Este Este No va a poder Hacer eso Por favor Hágalo Vote Vote Que eso es lo importante Entonces Le estamos Insistiendo En que hagan Esa elección Cuando Jurementamos Y todo Este Este Siempre decimos Que vamos a tener Derechos Pero también Tenemos obligaciones Una de nuestras Obligaciones Es de que Por favor Vote Por favor Háganlo ¿Verdad? Este Es importante Que Que háganlo Y Este Nuestra invitada De 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 Hoy Que es aparte De la salud No ha venido aún Pero también Tenemos otro Otro invitado Que Que está Por aquí Este Que nos va a hablar De su trayectoria Política Él se va a presentar El primero De 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 ahí donde se va a presentar nuestro amigo mucho gusto mucho gusto mi nombre es jesús olvera alias el jabalí exactamente y si vengan a apoyarnos este sábado primero de junio yo sé que ya nos mandó a pedir que moviéramos la fecha para no afectar los shows maruf marufa jenny kim el ringo estar me dijo es que por favor tengo ese día el supply también ya no sabemos que estamos afectando a su audiencia pero nada esto no pasa todos los días así es que caigan el sábado sin ninguna culpa de que no está lleno a ir a ver a un grupo está ahí todo el tiempo carlos de mundo o sea van a ver el jabalí el sábado en pan hollow winery la peña de melson terán y cómo se llama el concierto mucho el que no es trova y tiene su razón de ser porque yo vengo de los ángeles ahí es donde vivo y hay muchos conciertos o hay como un movimiento que de repente así lo denominan y entonces me dice mucha gente todo el tiempo es que es que tú tocas tú no tocas trova o sea como si estuviera invadiéndoles es que yo no hago trova toco con muchos compositores que son trovadores porque en el proyecto solista y con mi carita no entonces pero no definitivamente no me paso el 70 por ciento de el show haciendo canciones románticas porque me da mucha flojera pregunta porque el jabalí ese es ese es un nombre que me puso mi amigo víctor mendoza que está a cargo de el callejón buenio de los ángeles donde toco yo muchas veces el compositor también no yo no víctor víctor tiene también sus canciones y claro entonces pues yo toco mucho con él y un día estábamos en un lugar que se llama el más malo en downtown en la 7 y la pedroa y es un lugar muy bonito que nos gustaba ir porque había un grupo que hacía música como tipo de orleans como eso pero en español pues de repente estaban tocando y de repente estaban tocando la chona entonces nos encantaba ir a verlos y había muchas cabezas de animales y secados y él sabe que en el calendario chino mi animal es el cerdo y me dice tú tú eres un jabalí dice tu animal no es el cerdo tu animal es el jabalí es más de ahora en adelante tú vas a ser el jabalí y él me empezó a presentar así y aquí está que eso suele ver el jabalí y al principio como que yo decía y ya después como que me le agarré cariño al mote nos está viendo chiquita romero que dice buenos días hablando de la música que es todo un arte que algunas personas como yo no podemos desarrollar uno de mis instrumentos preferidos es el arpa he visto pocas personas tocarla en el salvador había una persona que la tocaba muy bien estuvo en la grabación de mi hijo y luego una tía que fue por ahí lo contrató para su cumpleaños dos años después estando yo ya acá viviendo en las vegas me di cuenta que lo habían matado él aprendió el arpa en suramérica que es donde más se ha desarrollado y era una persona campesina yo lo había escuchado tocar antes de la grabación de mi hijo en una comunidad a la que yo atendía que eran productores de sal y camarón interesante nos está viendo José Vélez lo que acaba de decir el jabalí le vamos a decir así es bien importante todas las personas tenemos un don yo siempre hablo de los dones y lo que nos cuesta es desarrollarlos y aceptarlos y aceptarlos porque en mi caso yo tengo yo compongo desde que tengo 16 años pero siempre siempre me guardaba mis canciones hubo un grupo que armé con mi hermano porque él quería tener una banda yo estaba ocupado haciendo otras cosas y la verdad ni me interesaba pero vengo de una familia de músicos pero yo respeto mucho la música y nunca había querido dedicarme a la música porque la parte que me interesaba a mí era la parte de la composición y mis familiares pues se dedican a tocar o sea son mariachis, músicos de trío, de norteño y así y lo que tocan son composiciones de otras personas y yo admiro a muchos compositores les tengo todo el respeto del mundo pero no me interesa andar haciendo los dones porque la primera satisfacción que yo tengo dentro de lo que hago es terminar una canción, así como un artesano empieza un pedazo de madera y de repente aparece un caballo hay una satisfacción ahí después el precio que le pongan, si se lo compran, si no se lo quieren eso es otra cosa, eso ya es la parte del comercio que también es importante porque ya lo hay que vivir pero esa primera satisfacción cuando uno termina algo es muy bueno y es algo personal que nadie le quita sí, sí y no es uno compitiendo con nadie o sea yo nunca me pongo a pensar como que para que sea mejor o ya Fulano tal escribió una canción y ahora yo voy a hacer esta porque una, no es una regla pero una idea que yo tengo a la hora de decidir lo que voy a escribir es pienso algo y digo esto podría ser una buena canción y luego me doy cuenta que nadie la va a escribir yo sí, pero nadie la va a escribir porque a nadie le va a parecer una idea buena más que a mí o yo pienso eso en el momento hago una canción y la escribo y de repente resulta que a alguien más sí le gusta y me dice ah, es que es que me gusta porque no se parece a otra cosa y ya con eso yo estoy Maricarmen y Yer no se están viendo una de las cosas más difíciles es cuando se hace algo y se patentiza yo sé que muchas personas pasan por esos procesos difíciles de hacerlo o no hacerlo pero ponerle... yo les ayudo yo les ayudo en cuestión legal eso también hay que aprendérselo porque la música es un negocio entonces si usted compone si usted es una persona creativa registre su obra tiene su chiste pero hágalo o sea yo por ejemplo les va a pasar un chisme ¿no? la librería del congreso le cobra uno 45 dólares por registrar una canción pero le cobra un 85 por registrar 10 nada más hay que saber hacerlo ¿sí? es así y una vez que está registrada la obra pues ya no hay nadie que se... o sea si alguien se la quiere plagiar pues por lo menos usted legalmente está perdido para decir esa persona y aquí está el papelito el papelito hablo porque a veces hay personas que se roban las obras de otros y los registran como propios porque la otra persona lo no era como hacerlo eso lo aprendí con mi maestro cubano Alex Siman en el colegio de Fullerton en la clase de musicistas ¿de dónde usted? de la ciudad de México oh bien interesante y antes de escuchar esas composiciones déjenme informarles de algo en la ciudad de Las Vegas el condado Clark anunció a principio de este mes de mayo que amplió sus programas de asistencia para renta y ahora incluye financiamiento para quienes estén enfrentando la posibilidad de un desalojo pero que aún no hayan recibido aviso de tal desalojo según el condado el nuevo programa de prevención de desalojos proporcionará intervención financiera a los hogares elegidos cuando estén atrasados en el pago de la renta o cuando hayan recibido un aviso de desalojo el condado Clark indica que las pautas del programa tienen como objetivo proporcionar asistencia de manera más rápida para prevenir y evitar el desalojo de aquellos que puedan estar en riesgo estos programas están dirigidos a prevenir y evitar que los hogares sean desalojados cuando se enfrentan a desafíos económicos como el aumento de los costos asociados con el pago de la renta la alimentación y los servicios públicos eso entre otras cosas dijo el presidente de la comisión de condado Clark Tick Segerblom esto lo pueden obtener directamente con los comisionados esta información porque hacen beneficio de la comunidad latina en la ciudad de Las Vegas información que llega por cortesía de Taquería El Pastorcito con comida mexicana estilo casero claro hay muchos restaurantes mexicanos pero con estilo casero muy pocos y contados con los dedos de la mano también apoyemos a los negocios que proporcionan ayuda a los movimientos comunitarios Taquería El Pastorcito es uno de ellos En deportes El FC Barcelona ya resolvió el dilema que tenía para el dirigente del banquillo de cara a la próxima temporada y las expectativas son bastante grandes para toda la entidad blaugrana en especial la afición catalana la dirigencia no tardó en conseguir un sustituto de Xavi Hernández y el nuevo entrenador del equipo es el alemán Hansi Flick quien tomará las riñas desde el equipo luego de haberse anunciado de manera oficial su contratación de esa manera se descarta que Rafa Márquez interese para dirigir al primer equipo en el fútbol mayor de la liga española Rafa por el momento está dirigiendo equipo de tercera división disputando un torneo primer lugar para ascender a segunda división si lo logra se queda en España sino se viene nuevamente a México así la noticia deportiva Dalia Suárez dice hola hola Dalia buenos días este también antes de seguir con nuestro invitado quería mencionarles que este hoy especialmente está cumpliendo años una de las personas que siempre ayuda en el comité parte del comité a la señora María Fernanda enamorada muchas felicidades este representante de Honduras especialmente la quiero mucho una gran colaboradora una gran contribuyente una gran donante para muchas cosas de la comunidad un abrazo y que Dios nos la siga bendiciendo para que con mucha salud siga disfrutando de esta vida y ahora vamos a seguir hablando un poquito de de contando tenemos que escucharlo contando vamos a pedirle a Jesús que nos interprete algo de su cosecha cual es cual es su su regla en cuanto a palabras altisonantes groserías y todo eso relajada o estricta no acá no hay nada ninguna restricción ni nada porque se los pregunto porque ya habíamos empezamos a hacer medios el martes y de repente cuando me dicen no es que no puede decir groserías y yo ya se fue a la mitad del repartorio acá sí no tiene muchas tiene una palabra esa es una canción que es muy creo que junto con otra que se llama La Vida es mi canción más coreada allá en Los Ángeles y se llama Chingaquerito ¿cómo? Chingaquerito y ahorita les ahorita les platico qué significa eso para para la gente de México y en particular del DF y dice así tu amor fue poco veneno del ser que no mata pero que ataranta y deja mal fue secando mi alma quemando mis sueños pero de poquito y al final nunca fue bala bien apuntada ni fue certera puñalada ni machetazo ni machetazo bien preciso tu amor como tú es Chingaquerito mucho veneno más de a poquito fue muerte lenta Chingaquerito amor mediocre amor mediocre amor martirio que pega y corre Chingaquerito amor tacaño amor martirio amor engaño Chingaquerito Chingaquerito Nunca fue bala bien apuntada ni fue certera puñalada ni machetazo bien preciso tu amor como tú es Chingaquerito mucho veneno mucho veneno más de a poquito fue muerte lenta Chingaquerito amor mediocre amor martirio que pega y corre Chingaquerito amor tacaño amor martirio amor engaño Chingaquerito chingaquerito que hermoso que hermoso que hermoso ahora les cuento la bueno dos cosas una está disponible en youtube si la buscan el jabalí este Chingaquerito y otra nosotros la canción siempre empieza con una frase que tenemos en ella que dice cuchillo de palo no corta pero como Chinga y de eso se trata dígame hay algo que podemos conversarlo sin que alguien se lastime a ver dígame porque cierto la república mexicana y sus habitantes y los que viven fuera son más de 130 millones y claro y hablan a la manera y se expresan a la manera que quieren pero le voy a decir algo esa palabra en México es un insulto pero alrededor del mundo no significa nada porque es molestar y entonces el Chinga no tiene nada que ver con centro o suramérica y de hecho es una no es necesariamente una grosería es una expresión una palabra fuerte pero siempre es dedicada a una persona que no es agresiva frontalmente sino que esto sí claro y valga la trapera exacto es como puñalada trapera pero así como 20 claro no molesta a nadie verdad no más la aclaración para que cuando le digan eso momento esto significa lo que ustedes quieran pero no es nada de tratar el respeto no 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 y no es no es una digamos está escogida esa palabra por lo que significa ya para mucha gente o sea no es aparte no es una letra tonta o banal ni ofensiva tampoco a mí si estuviera más interesado en hacer otro tipo de canciones pues haría reggaetón o no sé hay otra cosa quería agregar algo no lo traeríamos aquí joder molestar ¿verdad? y eso generalizado español castellano lo que usted quiera pero en español también la palabra joder y también es aceptada a nivel mundial sin tomarla como insulto algunos la toman pero hay otra cosa que creo que pasa creo que hay muchas palabras que nacen siendo un insulto fuerte y van perdiendo el filo con el con los con los generaciones lo que era lo que era fuerte para nosotros ya para las generaciones ahorita yo oigo locutores en México y en la televisión que si mi mamá los veo ahorita todavía se debe estar escandalizando y para mí es como que nosotros hablábamos así no podíamos hablar así en la radio cuando yo era joven pero ahora ya bueno este existe aquel concepto de no faltarle al respeto al oyente a través de los medios de comunicación pero hay una cosa el que quiera expresarse de esa manera que lo haga claro y eso lo distingue o lo señala sí entonces pero existen normas también que debemos de respetar eso no se discute sí y yo creo que yo creo que la audiencia o sea tampoco hay que subestimar a la audiencia exacto la audiencia sabe con qué intención está uno diciendo porque uno no puede ahorrarse toda la grosería del mundo y ser la persona más insultante exacto entonces otro tema otro tema si pasa Nelson Nelson yo diría que viniera está distraído me voy a parar un momento para que Nelson pase y que nos explique un poco las peñas de Nelson Terán que han iniciado la semana antepasada para que nos explique un poquito las peñas de Nelson Terán ah por supuesto qué es lo que qué es lo que significa bueno pues no y de esa manera este poder este que la audiencia viendo un poquito que es un lugar único un concepto que se tenía con luces de bohemia y que prácticamente una ciudad como esta pues estamos viendo de qué manera prevalece ese ese mensaje para para la población latina que no solamente somos los edificios ahí los casinos reina podés cerrar la puerta así que más escéptico ahí está claro bueno pero luego que nada muchísimas gracias por la invitación por invitarme a pasar aquí a cabina gracias saludarle doctora debe ser la madrugada para vos no no hasta eso me dormí temprano gracias reina carlos saludarle gracias por recibir aquí al maestro solvera bueno como lo he venido comentando en diferentes ocasiones en entrevistas y en pues en mis redes sociales que la peña el concepto de la peña los latinos lo conocemos muy bien porque esto nace incluso en el en Sudamérica en Chile en Argentina entonces se viene caminando y hasta llegar a México que era un lugar pues para hablar de ciertos temas pues así como existen peñas literarias existen las peñas culturales hay peñas taurinas y lo de nosotros pues es una peña dedicada al canto a la música hecha artísticamente entonces esto yo tuve una peña que le puse la peña en el solterán porque pues era mía ahí en mi ciudad natal en Matamoros y se me ocurrió abrir un o crear más bien crear un espacio no abrirlo crear un espacio que bien pudiera ser itinerante es decir hoy nos toca cantar aquí mañana puede ser en la casa de reina puede ser en cualquier otro espacio hoy por hoy pues toca hacerlo en el Pine Hollow sin embargo en algún momento pudiera darse la ocasión de que tuviéramos un lugar propio y la intención es crear un espacio que cuando yo llegué a Las Vegas en el 2016 ¿a dónde puedo ir a tomarme algo y escuchar la música que a mí me gusta? y pues simplemente no había había el concepto que tiene aquí de la música latina pues es salsa pero igual no a todo el mundo no a todo el mundo le gusta la salsa o las salsas yo la edifico como una música para bailar no solo para escuchar sino más bien bailar entonces yo pues si no hay hay que crearlo y esa es esa es la intención mía crear un espacio donde otros cantantes amigos compañeros pueden tener una especie de escaparate y venir a exhibir su trabajo como en el caso de hoy pues toca al maestro Jesús Volvera Jabalí gracias por también por tener bien aceptar esta invitación y pues la idea es pensar en la gente que le gusta les decía la gente que le gusta este tipo de concepto pero no solamente que la gente que vive aquí en Las Vegas aquí todos los días se aterriza gente que viene de cualquier país que también conocen este concepto y también gustan de esta música porque pues no todo es casinos y no todo es parrande verdad entonces yo creo que pudiera este puede llegar a convertirse en un espacio para todos los cantantes para todos los géneros y para todo el público no solo el de aquí sino que todos los días llega a visitar esta maravillosa ciudad y eso está pensado y lo más bonito del lugar es que no hay mucha inversión económica porque los que vamos no somos bebedores compulsivos bueno pensé que eso era lo más bonito de las cosas de lugar dije que Las Vegas no se hizo con dinero en Las Vegas y obviamente para bien o para mal todo este tipo de cosas pues se hacen y se crean con dinero se necesita dinero definitivamente entonces pues es la contribución que hacen la gente estamos manejando cantidades de cover pues yo creo que bastante accesibles para todo el mundo es decir que no te golpean definitivamente en los bolsillos porque igual aquí en Las Vegas hay espectáculos que cuestan miles de dólares te estamos manejando yo creo que son cantidades bastante conservadoras y accesibles entonces por ese lado yo creo que estamos bien es un lugar para todo el mundo y hoy venimos a hacer nuestra contribución nosotros también para para que no digan que no cooperamos con la comunidad de Las Vegas Jairo Alberto músico de Los Ángeles nos ha regalado un par de boletos que vamos a dejarles aquí que los rifen ahí entre su audiencia tienen que llamar verdad para ganarse usted díganme cómo él nada más me encargó que chequen su música en JairoAlberto Music en punto music en Instagram y Jairo Alberto en así otras plataformas musicales músico muy talentoso Angelino y que nos regaló los boletos para la dinámica las cogen ustedes y obviamente a la hora del evento pues dejan dejan su su nombre y este va a estar en la lista las personas que van a creadoras de esta par de entradas y este pues va a ser un placer compartir con todas estas personas yo particularmente creo mucho en el potencial y en el talento del maestro Olvera creo que les va a gustar mucho la gente porque es una música bastante irreverente muy bien elaborada bien pensada no es solamente estar echando palabras adicionantes al viento no son cosas muy bien que si lo hacemos después de que terminamos el show y pues nuevamente el agradecimiento por esta oportunidad que nos dan otra otra esta no tiene palabras adicionantes díganme si antes de eso para que la gente ya por si quiere el teléfono de cabina es por favor 702 5758800 702 5758800 bueno y eso es para que usted marque y pueda participar ganarse un boleto para este concierto que es este sábado primero de junio sábado 1 de junio en el pan follow un año claro y está ubicado en charleston en charleston en 70 18 y antílope ¿verdad? el antílope no me compade con es la tenaya conocida como la tenaya la tenaya si termina ahí comienza la antílope pero ese es el lugar y también porque aunque nos basemos en el lugar principal que está en la esquina estamos detrás de los frijoles frijoles y frescas entonces jesús osbera el apellido me suena algo histórico en la música mexicana en la música si me trae el recuerdo del maestro ernesto gil osbera explíqueme porque y uno de sus temas principales por qué no es de llorar por qué no y otro ojitos salvadoreños es música de los años 60 60 años atrás habíamos nacido a no 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 me interesa me interesa averiguar a lo mejor hasta somos familiares era pianista el maestro no era bien de familia de músicos por eso le digo que suena histórico el apellido yo pensé que lo decía por la placita volver allá en los ángeles entonces pero me gustaría para nuestro público también otro tema claro que sí esta canción va a ser una de las canciones que voy a grabar próximamente les recuerdo que chingaquerito está ahí en youtube si lo buscan lo van a encontrar hay otra canción que tengo grabada que se llama temor próximamente las vamos a estar subiendo ahí a por mí pero por lo pronto la pueden encontrar chingaquerito ahí en youtube y esta es otra que también vamos a grabar próximamente porque como que tiene sus fancies se llama enemigo mío y dice yo azoto mi alma con malas pasiones para disfrutar los nuevos dolores bebo ese veneno de adioses tan grises colecciono siempre nuevas cicatrices yo no necesito que me causen penas yo no necesito ningún enemigo para romperme el alma lo hago yo solito y nadie me hace daño si no lo permito yo solamente busco el dolor yo solo soy mi propio castigo yo solo me hago heridas de amor yo solo soy mi peor enemigo y si por placer yo busco el dolor y si esto me hago vida a mí mismo entonces piensa ay corazón lo que puedo hacer contigo amores inciertos amores mortales yo los colecciono como otro tatuaje amores prohibidos amores mortales amores muy perros amores fatales le meto la mano a los altos voltajes de amores que infierno traen en su equipaje de esos que son flores de mil alfileres y ahora que lo sabes todavía me quieres si yo solamente busco el dolor yo solo soy mi propio castigo yo solo me hago heridas de amor yo solo soy mi peor enemigo y si por placer yo busco el dolor y si esto me hago vida a mí mismo entonces piensa ay corazón lo que puedo hacer contigo lo que puedo hacer contigo lo que puedo hacer contigo para mis amigos psicólogos psiquiatras gracias yo soy psicóloga mientras que la psiquiatría no esté al servicio del estado bueno y si se pone también la hacemos que participe les quiero decir de que pueden llamar al teléfono por favor Mónica si 702 575 8800 702 575 8800 disculpen la voz pero tengo una una alergia una alergia bueno eso es para que ustedes marquen y participen ganándose un boleto para este próximo 2-2 un boleto por persona un boleto por persona un boleto por persona medio boleto está bien entonces sábado 1 de junio ahí en la vinatería venta de vinos detrás de los frijoles tranquilo frescas y frijoles frijoles y frijoles pero algo va a tomar ahí aunque sea un vinito una soda y es más también les voy a recordar que usted llega y participa ahí puede llevar su propia gotanita su gotanita también llévenme comida sí pueden ahí participa usted lleva su platita eso sí para la digestión hay que ingerir por lo menos agua soda o vino el vino de ellos preparado es artesanal el vino de pera que compre bueno muy bueno está delicioso bueno el problema que tiene un índice de alcohol bueno cuál es el problema no entiendo cuando no manejan la invitación para que participe y se gane boleto ya dije por persona para el concierto del maestro jesús osbera de le dicen el jabalí no es el jabalí es el jabalí bueno se nos está acabando el tiempo esos boletos van cortesía de nuestro amigo jairo alberto síganlo en sus plataformas en instagram está como jairoalberto.music y bueno él los compró dice yo no voy pero regálenos con gusto no se les olvide el sábado la caminata a las 8 y media en el parque Baker por favor apoyemos a Olivia Díaz una concejal del distrito 3 que ha sido de gran apoyo el del distrito 3 exacto en este sector y ahí estaremos a las 8 y media para caminar un rato con Olivia Díaz para darle nuestro apoyo y no se olvide votar del 7 al 11 son las votaciones tempranas vaya a votar es su derecho pero también es su deber cuando se hizo ciudadana o ciudadano americano bueno este casi se nos termina el tiempo y pido otro tema así para cerrar eso eso si verdad este usted tiene su cosecha de nosotros que tocaste tocamos este tocamos ella no ella no es no ah sabe que esa no la he tocado a ver a ver es la de ella no es como sabe un poquito que pesa nada más si esta canción no la escribí para mí o sea en realidad había hecho el coro y le dije a un amigo mío termínala a Gio un amigo del mutuo porque va como más como en el estilo de lo que hace pero me dio largas me dio largas y dije nunca la va a hacer ya la cabello un día y el coro estaba hecho para una amiga mutua que estaba pasando por algo terrible una tragedia fuerte en su familia pero uno no se daba cuenta de eso si nada más estaba viendo las redes sociales porque todo era risa todo era fotos bonitas todo era eso entonces de ahí salió o sea eso me dejó como medio pasmado porque no entendía porque el afán de empezar de estar pasando esas cosas que era aparentar estar bien la canción no es trágica pero es nada más un comentario y antes de que termine él con su canción quiero decir sigan las redes sociales Nelson Terán y allí se van a estar enterando de todas las personas que están participando en las peñas de Nelson Terán temprano en la mañana ya ha colgado una selfie mil fotos que ha tomado en el cumpleaños de Leslie frases motivadoras que por ahí se ha encontrado rutinas de ejercicios y recetas de helado temprano pueden ver en el Instagram y en Facebook sus fotos en París en la fiesta de fiesto sorriendo en algún yate que va rumbo a Bahamas luciendo los bikinis de las marcas más caras y aunque esa bella vida muchas la quisieran sé lo que ella vive detrás de su puerta porque ella no es como sale en las fotos lució una gran sonrisa y trae el corazón roto ella no es como luz en las redes se encierra y llora mucho entre sus cuatro paredes ella no enseña lo que le duele la vez llena de vida más por dentro se muere ella en su pecho lleva animales no creas en lo que te mires en las redes sociales tú crees en lo que ves pero feliz no es ella no lo es ella no lo es no, 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 no porque ella no es como sale en las fotos lució una gran sonrisa y trae el corazón roto ella no es como luz en las redes se encierra y llora mucho entre sus cuatro paredes ella no enseña lo que le duele la vez llena de vida más por dentro se muere ella en su pecho lleva mil males no creas en lo que mires en las redes sociales tú creas en lo que ves pero feliz no es ella no lo es ella no lo es no, 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 no es una verdad tan grande las cosas que se ponen en las redes sociales déjame contarles algo así rapidito yo terminé esta canción y no sabía no sabía si estaba muy corta muy larga si habría que darle letra o lo que sea y se la enseñó a una amiga mía a Rose que posiblemente esté aquí el sábado y le dije mira compuse esta canción y al final dice es mi canción digo no, no, no es tu canción es tu canción es de todo y ella me dice si es que es mi canción porque y yo yo no me daba cuenta de todo el post